Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Feliz Navidad para todos ustedes. Espero se la hayan pasado excelente con su familia y con todos sus seres queridos. El día de hoy estoy grabando este video porque aproveché. Es miércoles, sí, hoy es día miércoles. Entonces hoy me fui a comprar el súper, me fui al mercado y fui a hacer varias compras. Entonces les voy a enseñar todo lo que pude comprar y cuánto fue lo que me gasté. Bueno, primero que nada me encuentro aquí en la cocina y me voy a destinar ahorita a sacar todo lo que tengo en estas bolsas. Ya estuve poniendo unas cosas aquí encima, pero voy a sacar todo para que puedan ver qué es lo que compré y cómo vamos a estar organizando platillos para la semana. Ok, les voy a estar mostrando entonces la despensa que compré y cuánto fue lo que me gasté. Les digo que primero me fui al mercado y luego me fui al Mega Zoriana. Obviamente para muchos de nosotros el ir al mercado o a los tianguis sale un poco más barato estar comprando lo que son frutas y verduras. Porque luego a veces también ahí hay gente que anda ambulando y te andan ofreciendo que 10 pesos la canela, que 10 pesos los ajos, etc. Entonces eso, sea como sea, pues hay que aprovecharlo. Y voy a estarles entonces mostrando lo que estuve comprando en el mercado. Tengo aquí estas dos bolsas del mercado y esta que es del Mega Zoriana. Voy a poner todo ahorita aquí y les voy a mostrar cuánto fueron los kilos que compré y lo que me dieron por tal cantidad y cuánto fue lo que me costó de cada cosa. Bueno, a ver, aquí tengo las dos bolsas del mercado, o sea, de las verduras. Como pueden ver, sí compré bastantes cosas y estaban en un buen precio algunas cosas, otras se mantuvieron y otras la verdad estaban carísimas. Esto se ha de deber porque pues estamos en el mes de diciembre y todo se incrementa en estos tiempos. Les muestro nada más rápido aquí, esto es lo que compré en el Mega Zoriana, ahorita les enseño. Y esta bolsita es la comida de mis perros, que también les voy a decir qué es lo que les doy de comer. Tengo aquí también otras cositas más. Entonces, pues vamos a poner todo ahí y ahorita les enseño. Bueno, lo que compré en el mercado fueron estos dos kilos de limón. ¿Qué es mi pesco? ¿Puedo enseñarles? Estuve comprando estos dos kilos de limón y fueron 20 pesos de estos dos kilos. El limón está precioso, es sin semilla. Y está súper bien porque en nuestros lados estaba a 13 pesos el kilo. El señor lo estaba dando a 10, entonces de aquí fueron 20 pesos, dos kilos. Este es un kilo de tejocote. En unos puestos me lo estaban dando a 18 y en otros a 10 pesos lo encontré. Entonces fueron 10 pesos de eso. La manzana, como saben, pues ahorita es una época en donde la suben pues por las ensaladas y todo eso. Y estaban dándolo a 2 kilos por 35, otros 2 kilos por 42, un kilo lo estaban dando en 25. Entonces este fueron 2 kilos por 35 pesos. El piloncillo, porque voy a hacer un ponche, estaba el kilo a 32, de estos fueron 15 pesos, yo solamente compré 2 piezas. Unas cañas, 15 pesos, vienen 5 piezas de carne. El tomate verde estaba en 10 pesos, fueron 2 kilos, no, perdón, de este agarré, fueron 3 kilos y fueron 30 pesos. Tomate verde. Este jitomate de bola estaba a 15 pesos, esto es un kilo. Como lo que más usamos para cocinar es el jitomate, compré este de bola en 15 y de este fueron 20 pesos. Es pasadito del kilo, este es del saladeo. Estas bolsitas de calabazas vienen 3 piezas en cada una, 10 pesos cada una. Entonces fueron 20 pesos. 10 pesos de ajos. Los pepinos de este delgadito que me gustan mucho porque es más crujiente y más jugoso, estaban a 2 kilos por 20. Entonces compré los 2 kilos. Zanahorias, súper grandes, 10 pesos la bolsa. Compré estos pimientos para hacer un alambre o alguna ensalada, o a ver qué cocinamos con esto. 25 pesos el kilo de pimientos. Bolsitas de verduras del jote, 10 pesos cada una, fueron 20 pesos. La papa, esa también es otra de las verduras que está ahorita cara. Esta la encontré en 20 pesos el kilo. Y una bolsa de norpalitos, 10 pesos. Como les comento voy a hacer un ponche de frutas. Compré una varita de 10 pesos de canela y de esta fueron 15 pesos de uva pasa. Voy a estar haciendo con esta bolsa de verduras. Esta me costó 20 pesos y voy a estar haciendo un caldo de res. Entonces está súper bien porque ya trae aquí col, zanahorias, calabazas, chayote. Tiene aquí un elote, garbanzos y lo que se le pone al caldo. Apioí y demás. 20 pesos. Esta bolsota para hacer sopa de verduras me costó 15 pesos, pero está grande. Miren y trae de todo. La señora de los aguacates me dio este kilo en 35 pesos de aguacate. Este se cayó por allá. Lo que estaba también caro ahorita era la guayaba. Y esta la encontré en 20 pesos. No, estaba en un lugar estaba 20 pesos el kilo y en otros lados estaba 2 por 35. Entonces compré los 2 kilos por 35 pesos. Y este puñado de chile serrano, el cuarto está en 15 pesos. De esto fueron 7 pesos nada más. Así como pueden ver, pues sí, compré bastantes cosas. Esto todavía no lo contabilizo, ni lo que les estoy mostrando. Todo esto que ven aquí es del mercado. Junto con... Se me estaba pasando. Junto con esta bolsita de sopes que costó 20 pesos. Es una docena. Entonces también nos sirve. Y vean, compré todo esto. La verdad es bastante. Me dura pues casi unas 2 semanas más o menos. Y así cocinando diferentes guisados que ya posteriormente les estaré enseñando. Y por todo esto del mercado, ya hice la cuenta y fueron 432 pesos. O sea que estuvo súper bien para haber comprado todo esto. Cabe decir que miren, yo ya no tenía nada en las cajas del refrigerador. Si se pueden dar cuenta, nada más tengo aquí cebolla. Porque la verdad es que ahorita la cebolla está regalada. No sé en sus lugares donde ustedes viven. Déjenmelo saber. Porque aquí está en 3 pesos el kilo de cebolla. Y yo estas que ya tenía aquí en casa, me dieron 3 kilos por 10 pesos. Al ratito las voy a limpiar bien. Y son de la vez pasada que había ido a comprar. Y aquí arriba, pues si se dan cuenta, ya nada más tengo pues 3 jitomatitos. Un pedacito de perejil. Creo que es perejil. Una granada. Esta es de allá de la casa de mi mamá. Tengo aquí un trozo de papaya. Tengo un pepino. Sábila. Que es para mis tratamientos del cabello que les he estado platicando que me estoy haciendo. Y un pedazo de lechuga que también voy a utilizar luego para terminarlo. Y de verdura, pues la verdad es que eso es todo lo que tengo. Entonces ahorita voy a guardar todo en las cajas. Y ya cuando lo tenga listo, pues ya habré terminado. Bueno, ahora del Mega Soriana compré esta tapa de huevo que viene en 30 piezas. Es de esta marca. La verdad nunca la he probado, pero la chica de las cajas me dijo que sale muy bueno. Y me costó, ahorita les digo, el huevo costó de 30 piezas, 78 pesos. No había lechuga en el mercado. La verdad es que estaban muy sucias. Compré esta lechuga. Un yogur natural de altura. Ahora, compré estas tortillas que son en forma ovaladas para hacer unas quesadillas o flautas. Costaron 22 pesos. Y trae... Un kilo. Una bolsa de frijoles negros. Es el que me gusta de esa marca. La marca propia. Compré jamón. Jamón Virginia Pavozón. Fueron 50 pesos. Son casi 400 gramos. Compré también este cilantro que también venía muy sucio en el mercado y por eso no lo compré. Este manojote de cilantro que costó 9 pesos. Estas sopas de codito, de letras. Fueron 20 pesos por las 4. Y de proteínas compramos lo que son longaniza. Aquí es más de los 500 gramos. Fueron 48 pesos con 90 centavos. Este pescuezo de res para barbacoa. Con este voy a hacer un caldo y costó 84 pesos. Es 654 gramos. Milanesas de cerdo en 67 pesos. Carne molida que ya se está saliendo en 67 pesos. Esta pechugota de pollo costó 135 pesos. Son 2 kilos de pechuga. Y un pollo entero a 96 pesos. Que trae todo con sus piernas, muslos, alas y la pechuga que está aquí adentro. Y que más ahí. 2 litros de leche. De litro y medio. Marca Fortileche. 4 kilos de tortillas. Que ya tengo aquí. Que son las que más usan aquí en mi familia. 4 kilos de tortillas. Y es todo del... Es todo del súper. Y de esto fueron 897 pesos. Ahora, en la cremería compré 50 pesos de queso rallado. Y 70 pesos de queso Oaxaca. De esto fueron 120 pesos. Y como les decía, también incluyo en el presupuesto comprar en tienda Merpol. La comida de mis perritos. Bueno, esto no es para mis perritos. Esto es una longaniza que costó 7 pesos. Es de pollo. Y este pan molido que costó 10 pesos. Costó este pan molido. Y compro de esta carne para mis perritos. Troceado especial. Donde ya trae como patitas y todo así picadito. Fueron 135 pesos en el Merpol de esto que compré. Compré 6 de estas. Y 6 carnitas de estas. Así que, pues aquí en el Merpol fueron 135 pesos. Porque ya se me andaba olvidando que no compré en el mercado. Compré 2 kilos de azúcar. Fueron 52 pesos. Ojalá que les sirva este video como referencia para saber los precios que se están manejando en México. De algunos productos canasta básica que muchos de nosotros pues compramos para alimentar a nuestra familia. Bueno, pues voy a dejar ahorita este video hasta aquí. Voy a estar poniéndome a recoger todo esto. A guardar todo en el refrigerador. A separar las tortillas. Es vaciar el azúcar en su lugar. Ya saben, cosas de amas de casa que muchos de ustedes ya saben. Entonces, pues voy a estar haciendo recetas y menús de comida rápida, fácil y económica. Así que esténse al pendiente para los próximos videos que vamos a estar subiendo. Y bueno, sin más ni más decirles que muchas gracias. No olvides suscribirte, regalarme un like, comparte este video y nos vemos en los próximos. Bye, bye.